Atuey, desde la penetración de su figura en la Federación de Estudiantes de la República Dominicana cerca de 50 años, estuvo sembrado al frente de posiciones de nivel a favor de la patria. Inculsionar en la política en el Partido Revolucionario Dominicano, le manifestó su grandeza. Un gran opositor de las impurezas de líderes en la República Dominicana. En las últimas décadas estuvo al frente de orientación de hombres y mujeres de política de alta consulta. Tanto así que los ex-presidentes de este país todos pasaron por las manos o por la oficina de Atuey de Camps. Alto nivel, alto orgullo, respeto, responsabilidad y no le importaba tener la cara que fuese el que estuviera en el frente para decirle la verdad. Desde aquí paz a sus restos. Abandonó el partido al Revolucionario Dominicano a causa funesta de Hipólito Mejía dentro del gobierno. Le dio la cara y catalogó una frase que es popular en la cultura nuestra. Vayas en paz. Hipólito, vayas en paz. Siempre buscó fórmula de cómo arreglar las ideas internas del Partido Revolucionario Dominicano, pero fueron totalmente huérfanas sus ideas porque hombres que solamente buscan el beneficio económico no aceptaron sus propuestas para reconciliarse y formar parte otra vez del Partido Blanco. Puede catalogarse como el hombre historia de reconciliar, de buscar fórmulas, de buscar alternativas, pero el cáncer terminó su vida. Hasta luego, a tu hay de camps. Venimos ahora.